La casa encuestadora Imerc realizó su trabajo estadístico semanal. En esta ocasión da a conocer que el maltrato infantil impacta a Baja California. Las estadísticas señalan que una de cada 10 personas identifica por lo menos un hogar en donde existe violencia infantil y no lo reportan a la autoridad. Imerc da a conocer que el 12.5% de los bajacalifornianos mayores de edad, es decir, uno de cada 10, afirman haber recibido algún tipo de represión física o psicológica por parte de sus padres, lo que se traduce a cerca de 400 mil personas. El estudio se enfocó en el 12.5% de la población que aceptó haber sido reprimida, ya que existe un alto número de personas que reciben el maltrato como una medida correctiva aceptable. Se identificó que de cada 10 víctimas, 5 fueron maltratadas físicamente, 3 de forma psicológica y 2 fueron víctimas de ambos tipos. El maltrato físico fue mayor en Rosarito. El uso de ambos sube en Mexicali y Tijuana, siendo en Senada, en donde el abuso psicológico es mayor. 6 recibieron el maltrato principalmente de parte de su madre, 3 de parte del papá y 1 de ambos. Mientras que la madre tuvo una mayor participación en Tecate, la del padre fue mayor en Mexicali. 4 afirman que esto afectó la relación con sus padres, proporción que sube a 6 en Tijuana y entre quienes lo recibieron en la adolescencia. 6 consideran que fue una medida correctiva justificada, siendo aceptada principalmente en Ensenada. Por el contrario, con relación a las 4 que consideran que fue un maltrato sin justificación, su número sube en Tijuana. El 12.2% acepta haber utilizado la represión física con sus hijos en alguna ocasión, es decir, uno de cada 10 de ellos, principalmente en Rosarito. Asimismo, el estudio reiteró que el 12.5 de los habitantes conocen por lo menos una familia en donde existe violencia infantil, ya sea física o psicológica, subiendo inclusive a 17.5 en Tecate. 7 de cada 10 en el estado coinciden en que las leyes actuales sobre el maltrato infantil son insuficientes, urgiendo a la autoridad a elaborar leyes más estrictas que protejan a los menores de edad. Edith González, su procuradora del DIF estatal en Tecate, señaló que la dependencia ofrece escuelas para padres con el objetivo de orientar cómo deben ser las medidas correctivas para los hijos. Nosotros lo que hacemos es orientarlos, es canalizarlos a Escuela para Padres, canalizarlos en algunos casos a terapia psicológica y hacerles saber que las medidas de disciplina y poniendo límites, ¿verdad? Porque muchas veces los desconocen, desconocen esos límites que de forma verbal se les puede hacer saber a los hijos. Aquí lo más sencillo pudiera ser para alguna persona poderle dar una nalgada, un medio de disciplina inadecuada. Agregó que considera que existe mayor cultura de denuncia en Tecate debido a que los padres saben que no es la manera de educar a los hijos. Yo creo que aquí hay más conciencia en las personas de reportar, porque la violencia ha existido siempre, ¿verdad? Sin embargo, creo que las personas ya están más conscientes de que no es esa la forma de criar a los hijos y no lo reportan, lo denuncian los propios profesores, ¿verdad? Al ver que hasta que los niños a veces son agresivos con sus compañeros. Para California Medios, con imágenes de Andrés Salcido, Roberto Estrada. Gracias por ver el video.